El año pasado estuvimos platicando del cómo armar tu biblioteca de terror utilizando libros clásicos y contemporáneos. ¿Qué te parece si este año platicamos el cómo adquirir una buena novela de horror que te estremezca y te quite los sueños placenteros? Soy Malik, bienvenidos a este buctubre del terror. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo a su canal. Para que leer, soy Malik240586, una semana más, un video más. Y en este primer video del buctubre del terror vamos a platicar acerca de cómo adquirir una buena novela de horror. El mejor consejo que te puedo dar es que te alejes por el momento de la literatura clásica, ya que como cualquier novela romántica, cualquier novela distópica o novela juvenil, también recae la literatura clásica en el horror y te va a costar mucho trabajo entender si vas a entrar a los clásicos. Porque recuerda, la realidad era otra, el contexto era otro. No te van a aterrar ya que los elementos primordiales dentro de la literatura de horror clásica son enfermedades, guerras y cuestiones familiares y el vocabulario es bastante denso, bastante complicado. Así que si quieres realmente adentrarte al horror y estremecerte, sigue estas recomendaciones. Como por ejemplo, el tema de fantasmas. Olvídate del castillo de Otranto, de Horace Walpole, olvídate de otra vuelta de tuerca de Henry James, porque te van a costar mucho, mucho trabajo por la densidad de la narrativa, el vocabulario usado y el contexto de esa sociedad. Pero por ejemplo, si lees Ana vestida de sangre de Kendare Blay, vas a encontrar lo que más nos gustan. Fantasmas vengativos, almas que no descansan en paz, rituales y seres en pena, danzando en casas y lugares embrujados. Circunstancias donde hay sangre tirada en las paredes, tirada en el suelo, donde no van a descansar hasta que les den santa sepultura a estos espectros. Ana vestida de sangre, se los juro, es una gran novela de horror y créanme que sería una gran inversión si la compran en su librería. O por ejemplo, Fantasmas de Peter Stroop. Qué manera de explicarte qué es la ambuida, qué es la muerte y qué es el más allá. Estos gritos espectrales en las noches tipo psicofonías que te van a helar y te van a poner la piel chinita. Fantasmas de Peter Stroop no le pide nada, nada, ningún clásico porque se los juro, desde el inicio te engancha y no te va a dejar dormir hasta que entiendas qué es lo que está pasando de lo cotidiano a lo mortuorio, se los aseguro. Casas embrujadas, otro de los elementos extraordinarios. Olvídate por favor de La Casa de los Siete Tejados de Nathaniel Haunter porque si va a estar bastante denso y si no estás acostumbrado a ese vocabulario te vas a aburrir. Olvídate de La Maldición de Hill House porque también es bastante complicado de entenderla. Pero qué te parece si lees La Casa de Ted Decker y Frank Speretti. Un juego donde cada habitación al abrirlo va a provocar muertes, donde va a haber traiciones de amantes y amigos, donde una vez que entra solamente un sobreviviente va a haber y vas a darte cuenta que el señor Decker y el señor Peretti van a crear una atmósfera de fantasmas, una atmósfera de asesinos, una atmósfera de desesperanza, ya que dentro de esta casa van a participar unos rituales tan sanguinarios que no te van a dejar descansar hasta que los termines de leer y de descubrir. La Casa de Ted Decker y Frank Speretti es extraordinaria. Si hablamos de casas embrujadas o casas partícipes como escenario del horror o también la profecía de las hermanas de Mikhail Singh, donde vamos a recurrir de nuevo a estos toques góticos de ángeles de piedra, donde hubo muertes y estos asesinos aún siguen dentro de la casa, donde los espíritus quieren venganza, donde hay violaciones y claro, niños espectrales. En la profecía de las hermanas de Mikhail Singh, vamos a recuperar todos esos escenarios góticos que nos gustan, de cuervos grasnando en las noches, de las camas que te aprietan el alma, donde el techo, donde aprecias ojos amarillos que te observan y que cada vez que ves a la ventana hay un chirrido horripilante que no te va a dejar conciliar el sueño por muchas, muchas noches. Y claro, algo más sencillo, algo más ligero, en Escalofríos de R. L. Stein, donde la casa de la muerte es un ser completamente embrujado, donde vas a encontrar a padres y hermanos discutiendo de que hay algo dentro de esta casa y que no los deja dormir en paz y parece ser que están conviviendo con algo espectral, algo muy, muy, muy padre. Ciudades embrujadas también es un elemento primordial dentro de la literatura de horror. ¿Y qué te parece si hablamos de unas visitas bastante extrañas, unos arribos nocturnos con una niña de 13 años? Pues Elio Quiroga en Irín nos trae la ciudad de los sueños, jardines despampanantes, casas muy, muy tiradas a la gran, a la gran aristocracia estadounidense, donde, boom, llega la noche y la pesadilla se vuelve permanente. Donde una niña de 13 años va a descubrir que hay muchos secretos tras las puertas, pero también muchísimas muertes y muchísimos espíritus y muchos monstruos que quieren venganza y quieren alimentarse. Y D. de Elio Quiroga sería una gran inversión cuando vayas a la librería. Y claro, la canción de Cali. Como saben, Cali es una diosa de esos lares del mundo, sobre todo aquí en Calcuta, y donde la población, a través de ceremonias paganas, sacrificios humanos, van a hacer que la ciudad se transforme en un ente escalofriante. Y también sería una gran inversión y no te estás adentrando, por ejemplo, a una literatura clásica pensada como Melmo de Lerrabundo o El Rey Amarillo de Chambers o tal vez algo de Maturín o Hauntorn, por ejemplo. La canción de Cali e Idil son muy buenas obras de inversión, son unas buenas historias para comprar dentro de esta temática de ciudades embrujadas. ¡Asesinos! ¡Oh, sí! ¡Asesinos! Muchos me dirían, pues, Agatha Christie. ¡No! ¡Vamos a cambiarle, por favor! ¡Hay más allá de Agatha Christie! ¡Hay más allá de Tom Holland! Créanme, si le dan una oportunidad a Negao Marsh, como por ejemplo en La Muerte de un Payaso, vamos a averiguar a asesinos que matan no por venganza, matan no por dinero, sino matan por diversión. Negao Marsh ha creado asesinos realmente escalofriantes porque no solamente son psicópatas, sino que se divierten masacrando a sus víctimas, sacándoles el corazón, riéndose en su cara, torturando a sus seres queridos en la muerte de un paracho, de un payaso, perdón. Negao Marsh nos va a jugar con tres elementos primordiales. ¿Quién lo mató? ¿Por qué lo mató? ¿Y cómo me divierto matándolo? Negao Marsh, créanme, es una gran, gran, gran apuesta dentro de la literatura de terror y los asesinos. Y si nos vamos a algo más actual, algo más moderno, Luna de Miel de James Patterson, este señor, este señor Patterson, ha creado el diamante en bruto dentro de los asesinos seriales, asesinos poéticos, asesinos que son más inteligentes que los mejores físicos, químicos y biólogos del mundo, asesinos que van a utilizar una mente despiadada y que no les se van a tentar el corazón al utilizar ácidos, herramientas cotidianas y claro, frases tan poéticas, tan enamoradizas, que una vez que tienen a su presa, les van a arrancar la cabeza. Luna de Miel de James Patterson, si la ven en sus librerías, aprovechela, es una gran novela para invertir y créanme uno de los libros que puedo decir que los van a atemorizar desde principio a fin y ahí van a adquirir unas buenas novelas de horror. Si quieren originalidad para cierto tipo de temáticas del horror, ¿qué les parece el secuestro? Ahorita en nuestra sociedad el secuestro está muy latente y lo más, lo más atemorizante es que tú veas, tú un familiar vea que uno de tus miembros ya no está en tu casa o que uno de las personas que tú más quieres dentro de tu nicho familiar está siendo torturado, te está siendo secuestrado o está pasando hambre dentro de un cuarto oscuro. Creo que es un miedo que nadie le gustaría enfrentar o vivir y si hablamos de adquisición, de cómo adquirir algo de este género de terror más vivencial, te recomiendo El secuestrador de Jack McCready ya que esta novela es escrita por un psicólogo y te mete a la cabeza del secuestrador y te explica paso a paso cómo va violando a las chicas, cómo las va torturando, cómo las va siguiendo, cómo las va secuestrando y tú dices santo del día de hoy o por ejemplo el coleccionista de John Fowles que te explica el manual adecuado de buen secuestrador cómo vigilar, cómo conocer los hábitos de tu víctima, de tu presa y luego llevarlo a un búnker para torturarlo de mil y un formas. Créanme que conocer el coleccionista de John Fowles va a cambiar tu perspectiva dentro de la literatura de horror y claro el método 15-33 de Shannon Kirk donde vamos a abarcar un secuestro de un adolescente de 16 años embarazada o un secuestro premeditado para conseguir fines y objetivos bastante sombríos. Créanme el método 15-73 va a ser algo tan adictivo en su vida que me van me van a recordar siempre al recomendarles esta novela de secuestro. Y si nos vamos a monstruos olvídense de Drácula olvídense de Bram Stoker olvídense de los monstruos de Matenson y Soy Leyenda vámonos a algo diferente porque no que les parece algo italiano vampiros italianos donde beben sangre donde seducen a sus víctimas donde tienen relaciones con incubos y con sucubos donde el erotismo se vuelve parte del horror y que les parece si hablamos de No Me Mates de Chara Palazolo una gran adquisición dentro de la novela de vampiros que tienes que tener si vas a una librería de viejo a una librería actual No Me Mates sería una buena inversión y recuerden ir variando los géneros tanto del terror yo no me puedo llenar de vampirismo porque si no me voy a fastidiar me voy a cansar no puedo llenarme de asesinos porque si no los voy a comparar vayan cambalacheándole y recuerden ese es uno de los mejores consejos que les puedo dar para que su lectura sea más ágil si también hablamos de vampirismo Jaime Alfonso Sandoval en Mundo Hombrío crea otro mito vampirico diferente te explica el porqué de los espejos te explica acerca de sectas malignas te explica acerca del amor acerca de la amistad de la fragilidad y estos grandes vampiros los van a recordar siempre y claro si hablamos de originalidad dentro de la literatura de horror no puede faltar como buena adquisición literaria cualquier libro de este señor John Agbede Lembers vampiros que hacen venganza contra el bullying escolar vampiros que te explican el porqué tú tienes que invitarlos para que ellos beban tu sangre la inmortalidad y el significado de esa palabra cambian drásticamente al conocer a este señor John Agbede Lembers en déjame entrar van a encontrar algo bellísimo dentro de los temas de los vampiros y ya para terminar algo que está muy presente en nuestra cotidianidad son los zombies muchos piensan que el zombie tiene muchos clichés y es cierto o es un virus o es una enfermedad o es un paciente cero pero siempre es lo mismo estas novelas que te voy a presentar a continuación si las puedes conseguir van a ser una gran adquisición dentro de la novela de horror porque renuevan los clichés renuevan le dan una vuelta de 180 grados a la literatura zombie y claro me refiero a Descanse en Paz de John Agbede Lembers donde estos zombies no son malos sino son seres humanos que quieren regresar a sus casas a sus familias y vivir en armonía zombies donde vas a verlos comiendo zombies donde los vas a ver bañándose zombies donde van a estar acompañados en la misma cara con su ser querido tú dices y donde te das cuenta que el verdadero villano no son los muertos vivientes sino un ser blanco con ganchos imagínense o que te parece Croatoan de Juan Carlos Somoza donde estos zombies que se quedan están luchando por seguir viviendo están luchando en contra de estos seres apocalípticos en donde Croatoan creanme se van a dar cuenta de congelamientos cuestiones apocalípticas creanme Croatoan renueva muchísimo el tema zombie y claro algo muy estilo de Walking Dead porque también los clichés se disfrutan también las persecuciones se encantan les encanta la policía los balazos estos zombies que se devoran a los seres humanos Renaissance de JJ Lucas va a ser un deleite para la gente que le gustan las persecuciones las policías este sexo alcohol drogas rock and roll circunstancias en el metro circunstancias de edificios circunstancias de sobrevivencia llena llena de zombies que le encantan succionar cerebros arrancar el corazón de sus víctimas la caída de los hombres el inicio del apocalipsis está en Renaissance de JJ Lucas y espero les haya gustado este video de como adquirir buenas novelas de horror con estos títulos como adquirir novelas de horror y este es el último consejo que te doy busca originalidad busca sinopsis busca los temas que más te gustan y se despide de ustedes Juan Carlos el administrador de Para Que Leer hasta la próxima y nos vemos mañana adiós